¡Hola a todos! Soy Nadie, administradora de la página de Facebook en China. Hoy vamos a aprender cómo decir fácil y difícil en chino. Fácil se dice rong y. Sé que para la mayoría de vosotros pronunciar y es fácil, pero rong es un poco difícil. Cuando pronunciamos la R en español, el aire toma la iniciativa. La lengua toca la mandíbula superior suavemente y está relajada. En este momento, pasa el aire y pulsa la lengua, así que la lengua vibra. Pero en chino, cuando pronunciamos el músculo de la lengua toma la iniciativa. La lengua se riza, se acerca a la mandíbula superior y pronunciamos en este momento no vibra la lengua. Y cuando decimos rong, 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 la lengua deja la mandíbula superior con la fuerza del músculo de la lengua. Rong, rong. Eso explica por qué muchos chinos, al empezar a aprender la pronunciación de R en español, dicen rong, rong, rong. Se me ocurrió enseñaros esta palabra porque en junio, el mes pasado, el cohete chino Long March 2F despegó con éxito. Y su diseñadora jefa justamente se llama rong y rong es su apellido y y es su nombre. Y sus compañeros dijeron en las entrevistas que con ella todo saldría con facilidad. Me alegro de que China vaya a completar la construcción de nuestra estación espacial. Y también me alegro mucho de que cada vez haya más mujeres que participan en el sector aeroespacial y se encargan de puestos importantes. La exploración del universo no es rong y, pero con los esfuerzos la haremos una tarea rong y. Como para muchos de vosotros, la pronunciación de rong y no es muy rong y, pero con mucha práctica, algún día la considerarais muy rong y. ¿Y cómo se dice difícil en chino? Se dice nan, nan. Es fácil, ¿no? La pronunciación de nan es muy rong y, pero la pronunciación de rong y es un poco nan. Bueno, esta clase termina aquí. Nadie te está diciendo adiós.